¡Suscríbete al canal! Así que les presentamos entonces un segundo volumen, una segunda recopilación de las historias de fantasmas más aterradoras de las que son protagonistas los abuelos de la comunidad. Te invitamos a platicar con tus abuelitos, a que conviertas a tu abuelito o a tu abuelita en un abuelito RDLN y ojalá que en algún momento pueda escuchar sus historias por acá. Estás escuchando Relatos de la Noche. Hola a toda la comunidad. Luego de ver su video sobre las historias de terror de abuelitos, aproveché la siguiente visita con mi abuela para pedirle más detalles sobre algo que le ocurrió hace no tanto en los departamentos donde vive, ahí en la colonia Doctores de la Ciudad de México. Es uno de estos edificios de muchos departamentos, de cuatro por piso, en los que cualquier pleito de los vecinos se escucha en su casa como si estuvieran peleando en su sala. Tuvieron varias noches seguidas en las que unas voces, precisamente discutiendo, los despertaban a todos en la madrugada. Mi abuela no alcanzaba a distinguir qué decían, pero los gritos eran notorios. Una noche ya harta, se asomó por la ventana pero no oyó ninguna luz prendida. Quien fuera que estuviera gritando, lo estaba haciendo a oscuras. Y decidió entonces ponerse unos tapones para dormir, aunque no le gustaban porque siente que si llega a sonar la alerta sísmica, no la va a poder escuchar. Lo mismo, las mismas voces, se volvieron a escuchar varias noches después. Luego hubo un silencio que duró algunos días, pero... Lo mismo, las mismas voces, se volvieron a escuchar unas cuantas noches después. Y luego, una semana más tarde de nuevo. Recuerdo que mi abuela se lo platicó a mi mamá, explicándole las dificultades para conciliar el sueño después de eso. Se sentía tan desgastada emocionalmente como si ella hubiera sido la que estaba alegando, la que estaba peleando. Pero prefería no comentar nada con sus vecinas. Después de todo, no sabía de dónde provenía y no quería incomodar a alguna. Capaz que se terminaba quejando justo con la protagonista de aquellas peleas. Sin embargo, doña Frida, una señora que no se andaba por las ramas, terminó preguntándole a ella si no le molestaban esos pleitos de la madrugada. Porque ella, personalmente, estaba bastante harta. Y fue la primera vez que mi abuela pudo desahogarse y quejarse también con alguien de lo que le molestaba tanto. Esa misma noche despertó. Las voces parecían hablar a todo volumen, pero sin llegar a pelear. Era solo como una conversación acalorada. Creyó escuchar hasta risas. Luego silencio. Y después de unos minutos continuaron. La abuela abrió la ventana y sacó medio cuerpo por ella, intentando adivinar de dónde provenían. Y entonces su imaginación, ella jura que su imaginación, reconoció unas palabras. Palabras que nunca se ha atrevido a repetir, pero que sin duda, pero que ella está segura que eran fruto de su desesperación. De lo poco y mal que había dormido las últimas semanas. Pero logré identificar, eso sí, que el sonido venía de arriba. En algún departamento, uno o dos pisos arriba del suyo. La mañana siguiente se encontró en un parque cercano a su casa, a doña Frida, platicando con otra de sus vecinas. Comentábamos que ya nos quejamos con la administración. Le dijeron. Pero no hace nada. Ahora que los volvamos a escuchar, deberíamos salirnos todas juntas. Y vamos a buscarlo piso por piso, hasta dar con el departamento donde es. Y les tocamos para que se callen. Si les da miedo a ustedes, yo les toco y les digo. Dijo doña Frida. Pero vamos todas para que se vea que la molestia es general. Mi abuela aceptó. Y en eso quedaron. Pero esa noche no hubo gritos. No hubo voces. Tampoco la siguiente. Fue de hecho una semana después, cuando volvieron a despertarse al parecer todos los vecinos, ante esos gritos que llenaban la noche. La abuela salió y se encontró en el pasillo con otras tres señoras. Es arriba sin duda, dijo mi abuela, y empezaron a subir todas juntas por las escaleras, intentando encontrar el lugar. Pero llegaron hasta el último piso y entonces, los gritos ya no se escuchaban. Peor aún, había dos de los cuatro departamentos deshabitados en ese piso, y empezaron a tener un mal presentimiento. Sobre todo, porque uno de estos departamentos tenía una doble puerta de reja, y estaba cerrado con una cadena y candado por fuera. Y era más que notorio, que hacía mucho que no se abría. Pues no es aquí, dijo doña Frida algo nerviosa, y se bajó apresurada. Y justo cuando las demás la seguían por las escaleras, escucharon de nuevo las voces, se detuvieron. Voltearon y en efecto, venían de ese departamento cerrado. Otra de las señoras bajó casi corriendo, pero mi abuela y la otra vecina, también mayor, se regresaron. Se acercaron a esa puerta. La señora se acercó a ella para intentar escuchar mejor. Se acercó tanto como las rejas la dejaron. Y cuando lo hizo, las voces se callaron. Y se escuchó como adentro, alguien caminó hasta acercarse a la puerta. La señora puso su ojo por la mirilla, intentando ver si alguien la veía desde dentro. Se abrió la puerta de un departamento a sus espaldas, y un señor en pijama les preguntó qué estaban haciendo. Pues que hay alguien allá adentro haciendo escándalo, y son las tres de la mañana, le dijo mi abuela. No hay nadie allá adentro desde hace meses, señora, le contestó. ¿Pero y los gritos entonces? Preguntó mi abuela insistiendo. Yo no he escuchado nada. Váyanse a dormir. No son horas de andar en los pasillos, de verdad. No son horas de salir. Algo en la mirada del señor cuando les dijo esto, las convenció de que tenía razón. Y bajaron las dos ya por el elevador, y decidieron meterse a dormir. Y decidieron ponerse mejor tapones para los oídos las siguientes dos o tres veces que se volvieron a escuchar estas voces. Se cayeron para siempre, casualmente, cuando el departamento volvió a habitarse. A mi abuela le aterraba que se les hubiera el muerto. Por más que le decíamos que solo era una parálisis del sueño, que era un efecto en el cerebro y que no había de qué preocuparse, le aterraba. Le daba un miedo sinceramente anormal. Voy a cambiar algunos nombres, por razones que ya entenderán. Hasta que una vez me atreví a preguntarle por qué era, por qué de este miedo. Yo pensando, claro, que podía ser otra de las cosas en las que no íbamos a coincidir, pues ella es muy religiosa y el resto de la familia es atea. Así que pensé que, a final de cuentas, no íbamos a llegar a un acuerdo. Y ella seguiría creyendo que un fantasma se acostaba sobre ella, para no dejarle mover. Te voy a contar, pero no te burles, porque te conozco. Y porque sé que tú y tus primos piensan que yo estoy loca, o que soy ignorante por las cosas en las que creo. Te voy a contar solo si prometes, que no le vas a decir a nadie más de la familia. Yo asentí. Y es que a estas alturas ya estaba bastante intrigado por conocer esta historia. ¿Sabes por qué tu primo Alberto ya no se burla como ustedes? ¿Por qué me acompaña a la iglesia según él? Es porque ahora él cree. Pero no fue así, de gratis. Es por algo que le pasó. Seguro te acuerdas de hace dos años cuando se enfermó de Salmonella, que me lo dejó tu tía Mari para que yo lo cuidara. Pues fue en esos días, ya casi al final, en esos en los que no se podía ni levantar de la cama. Yo me acosté en la sala, en el silloncito. Y me pasó otra vez. Se me subió el muerto. Pero no es así como tú dices que alguien se despierta y no se puede mover. Para nada. A mí me pasa cuando estoy despierta. Así de repente. Así estaba yo jugando con la tablet que me dieron, cuando sentí cómo se me sentó en el pecho. Y ahí ya no me pude mover. Y luego sentí bien cómo se acomodó sobre mí. Y yo despierta. Y entonces lo peor. Algo que no me había pasado antes. Me volteó. Me puso como boca abajo contra la esquinita del sillón. Luego escuché un ruido en la chimenea. Como si algo se estuviera metiendo por ahí. Escuché bien el ruido y todo. Hasta las puentecitas de rejas se abrieron. Y luego empezó a caminar por toda la casa. Me movió los platos. Me revolvió toda la cocina. Y yo en ese momento te juro que ya hasta le agradecí a Dios estar ahí sin poder verlo. Pero luego se fue al fondo. Al cuarto donde estaba tu primo. Y ahí sí yo me traté de mover. De liberarme porque el pobrecito Alberto estaba ahí todo malo y débil. Y yo no sabía qué le podían hacer. Así de vulnerable como estaba. No sabía las intenciones de esa cosa que andaba por aquí. Pero definitivamente no eran buenas. Intentaba moverme. Y no podía y no podía hasta que escuché que tu primo gritó. Se escuchó como si fuera un niño. Y tú sabes que él nunca fue miedoso. Ni creía en fantasmas ni nada. Hasta ese momento me pude mover. Y me caí al intentar levantarme porque todo mi cuerpo estaba como dormido. Pero así, así como pude casi me arrastré para ir con Alberto. Y cuando entré al cuarto. Estaba llorando de miedo. Como si fuera un niño. Y corrió a abrazarme. Nos vinimos a la sala y aquí estuvimos. Llore y llore y reze y reze. Y hasta después me pudo platicar que cuando se despertó vio que ya estaba oscuro. Ya era de noche. Aunque eran las siete y media apenas. Estaba muy débil y se quería levantar pero no podía. Y entonces sintió que le tocaron los pies. Que los tenía destapados. Cuando volteó. Dice que ahí estaba asomado de los pies de la cama. Algo con la cara muy muy negra. Tan negro que su silueta destacaba en la oscuridad de la habitación. Tenía cuernos. Y cuando él se quiso mover. Este diablo le apretó los pies. Y no lo dejaba. Y fue ahí cuando gritó. Dice que luego escuchó como me caí. Como me iba acercando. Y que el diablo ese volteó para la puerta. Y luego se metió debajo de la cama. Uy. Ya no pude hacer que tu primo se durmiera. Y al final se acostó por mi cuarto. En el piso junto a mí. Y al día siguiente vino tu tía por él. Cuando mi abuela contó esto yo tenía los ojos bien abiertos por la historia. Y no sabía qué decirle. Ella se levantó para preparar café. Y mientras lo hacía me dijo algo más. Mira mijo. Yo solo espero que en algún momento crean. Tú y tus primos. O por lo menos que dejen de burlarse de los que sí queremos creer. Y espero que no tengan que ver algo como lo que vio tu primo Alberto. Para que se den cuenta de todo lo que existe. De todo lo que está allá afuera. Y aquí. A nuestro alrededor. Ese día. Le inventé un pretexto a mi abuela. Para no quedarme con ella. Y es que me tenía que dormir en ese cuarto de la historia. Y por alguna razón. Sentía que algo me estaba esperando. Ahí. Debajo de la cama. Hola comunidad. Esta es una historia muy muy personal. Pero que siento que puedo compartirla con ustedes. Porque como dice Uriel. Somos una familia. Pues bien. Tienes miedo que en el sueño. Lo único que podía hacer era verla. Era ver hacia allá. A la esquina del cuarto. Y el frío. Lo sentía demasiado real. Hasta pude ver mi aliento. Y por un momento. Sentí que no estaba realmente dormida. Era mi abuela. No podía ver más que su silueta. Pero. Aún así sabía que era ella. Y esta figura se levantó. Y caminó hacia mí. Pero sin mover los pies. Y me dio mucho miedo. Pero. Ella me dijo que me calmara. Pero no me lo dijo con palabras. Es muy difícil de explicar. Pero. La sentí. Sentí lo que me estaba diciendo. Me tapó bien. Me envolvió los pies. Le dije algo de los caballos. Con los que estaba soñando. Yo un momento antes. Y me dijo que no había caballos. Allí en el cuarto. Y que eso no era un sueño. Se fue así. Flotando hacia la puerta. Y salió por ella sin abrirla. Atravesándola. Yo. Empecé a llorar por el sueño. Estaba muy asustada. Y eventualmente me pude quedar dormida. Pero es que sentía que se había muerto. Y estaba muy triste por ella. Lo único que quería era despertar. Despertar y darme cuenta que no era cierto. Que estaba soñando. Y lo primero que haría en la mañana sería marcarle. Pero lo que me despertó en la mañana fue un grito de mi mamá. Luego su llanto. Y a mi papá intentando calmarla. Salí corriendo del cuarto. Ya estaba también mi hermano abrazando a mi mamá. Aún con el teléfono en la mano. Yo ya sabía que había pasado. Mi abuela vivía en una ladera. Ahí estaba su casita desde que mi mamá era una niña. Luego construyeron un fraccionamiento bastante lujoso en la parte de arriba. Aunque los vecinos de abajo se quejaron. Y aunque hubo ingenieros que advertían de los peligros. Esa madrugada se desgajó el cerro. Se cayeron dos de esas casas ricas. Y terminaron sobre las casitas de la ladera. Ahí murió mi abuela. Y también la persona que vivía en la casa de arriba. Muchos vecinos lo perdieron todo. El gobierno municipal indemnizó a los dueños de las casas ricas. Y a los de la ladera hasta hoy le siguen dando largas. Pero ya nadie espera que se haga justicia. Me da gusto que mi abuela haya venido a despedirse de mí. Aunque todavía me pregunto por qué no le dije cuánto la amaba. Sé que también fue a despedirse de mi hermano y de mis papás. Pero ellos no pudieron verla. Ni sentirla. Solo yo. Gracias por eso, abuelita. Y ten por seguro que algún día te voy a abrazar muy fuerte de nuevo. Gracias. 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 Gracias.